De 39 años. Nunca lo supe. Yo era un bebé. Pelearon contra nosotros. Sí, pelearon. Cada vez. No se le transportaremos. Nos fusionamos y somos más fuertes juntos. Es muy fuerte. Sí, pelearon los canales. Pare que destruyes. No lo haces. Soy fuerte. ¡Que caminemos! ¡No! ¿Dónde vas? Hola, hermano. ¡Mano! Espera ahí, hermano. Que hermano, dale espada. Ok, vamos a pelear. Es mejor que Candy, Karen. Sí. ¿Dónde vas? El Un saludo. Muy bien. Nele. Conexin. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Descalané ¿Qué es esto? Wow, Karen tiene un poder Enfado fuerte No puede ser, parece invencible Taijif, Ghana